Anuncian premios Kalani 2023. Comisario Pantera en Pepsi Center. Maldita vecindad encabeza el festival Escándalo Teques 2023. En momentos del rock, recordando a los caídos del rock mexicano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de rock mexicano repunteando con lo más sobresaliente de la escena. Yo soy Sharon Yandet y pues aprovechando que ya están aquí, les pido de la manera más atenta que se suscriban para que nos permitan a seguir haciendo este programa y muchos otros más. Aquí abajito es completamente gratuito. Clic y además en la campanita para que el algoritmo les avise de que hemos hecho nuevos programas para ustedes. Y bueno, pues ya aprovechando, váyanse a las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter con rock111mx. Y pues, ¿por qué no? www.riff111.com Para productos y servicios. Lo que no ve, pregunte. Ya sabe, le damos atención. Completamente personalizada. Y se me olvidó mencionarles, www.rock111.com Para efemerides, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha más información de rock mexicano muy importante y que seguramente va a ser de su interés. Y bueno, pues, este fin de semana va a ser un fin de semana súper cargado de eventos. Así que, pues, aprovechen, salgan, disfruten, coman. Y pues, ¡vámonos! Ya es una tradición de 11 años la que se lleva a cabo para premiar a lo más sobresaliente del metal mexicano. Una propuesta que Mando Calani ha llevado a ser ya una tradición, inclusive de ser un premio añorado por muchos. Ya que, pues, esa mano, cornuta, se ha convertido en un símbolo de permanencia para la escena del metal. Esta vez será el 19 de febrero del 2024. En el Kid Launch de Toluca, la sede para la entrega de los premios. La votación ya está pública, así que vayan, aprovechen para elegir a sus favoritos y coronarlos con un bonito premio Calani. El metal mexicano siempre ha existido, lo interesante es que en cada uno de los 32 estados existe una escena metalera no importando el tamaño de éstas. Siempre hay bandas y seguidores, cada una de las propuestas que se arman y que pretenden saltar a escenas más grandes e inclusive ser parte de la escena internacional, que también siempre ha sido parte de la música. Es por resaltar el trabajo de estas escenas locales que nace en el 2012 una iniciativa de Mando Calani, de llevar a cabo la premiación a lo mejor del metal con una excelente idea de cómo organizar cada una de las categorías y cada una de las menciones que se destacan en esta premiación. La presea es la famosa mano cornuta, símbolo utilizado por los amantes del metal, que fue diseñado por el artista plástico Daniel Barrera y que durante estas 11 ediciones ha sido el emblema de la premiación, haciendo cada vez más aspiracional tenerlo en la repisa del cuarto de ensayos de las bandas. Participan 24 categorías que incluyen varios subgéneros del metal, así como músicos, fanzines, lugares y menciones especiales por los que puedes votar en esta liga. La entrega de premios será el 19 de febrero del 2024, por lo que aún hay tiempo de votar por tus bandas favoritas. Es excelente saber que hay bandas de muchos estados, lo que confirma la existencia de escenas locales en el país por completo. Cada año la organización de los premios Calani echa toda la carne al asador y cada una de las presentaciones ha mejorado conforme se obtiene mayor experiencia. Es realmente un show de metal que junta a todos los protagonistas entre músicos, fanzines, promotores, clubes, etc., lo que ha hecho de esta entrega una noche de gala para que el metal no solo de México, sino los que han participado entre personajes de España, Colombia, Brasil, Ecuador y muchos más. Una de las bandas que ha resistido y que pasó a paso, se convierte en un clásico del rock en México, es Comisario Pantera. Proveniente de Milpalta, la banda ha logrado hacer una gran base de fans que han hecho las canciones que se apropian de la banda y que sean un referente de cultura popular actual. Y es por ello que se presentarán para todo su público en un concierto muy especial en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Pues es un concierto ya para ir cerrando este 2023, así que si son fans de Comisario Pantera o toda esta porágine de estos grupos, de esta nueva ola que ya no tan nueva, pero que venía pegando fuerte, pues tienen que estar ahí. Comisario Pantera, una de las bandas más queridas y reconocidas del panorama musical mexicano, en la actualidad continúa su imparable trayectoria en 2023 con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Fallaste. Este nuevo corte promete convertirse en una de las favoritas de su público, una canción fresca y contagiosa que seguramente hará que más de uno llame a su ex. El sencillo formará parte de su próximo álbum, Instinto Felino Deluxe, el cual se lanzará próximamente e incluirá varios temas inéditos que prometen cautivar a la audiencia. Para presentarlo en forma, tomará el escenario del Pepsi Center del World Trade Center el próximo jueves 30 de noviembre en punto de las 8 de la noche para presentarse con todos sus éxitos. Los boletos ya están a la venta en el sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble. Con este show, Comisario Pantera está listo para continuar adelante con su gira Instinto Felino Tour, el cual sigue recorriendo diversos puntos de la República Mexicana, llevando su característico sonido y energía a los escenarios. Comisario Pantera es una banda mexicana formada por Darío, Roger, Piojo y Marcos. Su música enérgica y pegajosa ha conquistado a los corazones de los fans y los ha llevado a participar en importantes festivales y giras nacionales e internacionales. Con varios éxitos en su haber, Comisario Pantera continúa consolidándose como una de las agrupaciones más destacadas de la escena musical actual y pretende dejar en claro el próximo jueves 30 de noviembre en punto de las 8 de la noche, que así es, con más de una década de trayectoria, giras por todo el país, Estados Unidos, Sudamérica y una nominación al Mejor Álbum de Rock Pop respaldan el talento de este cuarteto que ha sabido evolucionar, madurar y proponer a lo largo de su fructífera carrera. Instinto Felino Deluxe completa este disco concepto agregando 5 temas inéditos que reflejan la actualidad del sonido de la banda limpio y contundente. Provenientes de Milpalta, Distrito Federal, Comisario Pantera se forma en el 2005 por la inquietud de tres jóvenes de al combinar sus personalidades formaran un personaje llamado el Comisario Pantera. En el 2006 graban su primer demo en un estudio casero, el cual comienza a formar un estilo musical que combina ritmos como el rockabilly y el rock clásico. Este demo incluye temas como Amargo, Sigue Rock and Roleando y Honey. Dichos temas logran conectar inéditamente con el público, provocando que la banda decida grabar un EP de forma aún más profesional. Durante varios años, Comisario Pantera siguió tocando por los principales foros tanto del Estado de México como del Distrito Federal, por lo que los posicionó como una de las bandas con mayor proyección. No fue hasta enero de 2010 que Comisario Pantera lanzara el EP como Vez Primera, el cual logra posicionar los sencillos como La Vez Primera, Disco Casino y Sofá. En estaciones de radio como Reactor 105, Ibero 90.9 e Interferencia 710. En el 2011, Comisario Pantera comienza la preproducción de su primer LP, además de integrar al cuarto comisario, Roger Dávila, en la guitarra, quien termina de conformar y armar el sonido de la banda. A la par de esto, Comisario Pantera lanza el sencillo Grabemos una porno, el cual se cuela inmediatamente entre el gusto del público y de los medios de comunicación. Este sencillo se regala a través de las redes sociales de la banda junto al lado B, Tijuana, calentando el terreno para el lanzamiento del LP Jóvenes Ilustres, con el que acabaron posicionándose. Comisario Pantera se presentará el próximo jueves 30 de noviembre en punto de las 8 de la noche en el Pepsi Center del World Trade Center de la Ciudad de México. Boletos a la venta en el sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble. Noviembre es mes para recordar a los que se han marchado y en el rock mexicano se han ido varios personajes medulares de la escena a los que recordaremos en esta ocasión. Entre tantos músicos y compañeros de staff, periodistas, pensadores y mucha gente que nos ha dejado, pero que su legado queda en los libros del rock mexicano y que al final sería imposible mencionar porque son miles. Sin embargo, se les recuerda por las historias en las que salen mencionados y en las que serán recordados. Recordaremos a aquel incansable luchador de la palabra escrita Armando Vega Gil, uno de los iniciadores del rock en español, que al ser parte de la botellita de Jerez fue precursor de este movimiento, dando la identidad a la música, dirigida a un puñado de inconformes que se casaron con la idea de tomar la música para tener una verdadera voz que hacía notar una realidad escondida. Casualmente otro que fue integrante de Botellita de Jerez, por lo menos por unos meses, fue el muñeco mayor, Lalo Tex, quien con su forma de tocar la guitarra y de ser único en el escenario, ganó el corazón de miles, que hoy recordamos con sus canciones, con sus chistes y con su amor por el rock mexicano. La guerrera de la cultura popular, Rita Guerrero, incansable luchadora, defensora de los escenarios, con un temple de hierro, disciplinada al por mayor, un hito para muchos, es aún desconocido, pero que ha resaltado después de su partida por el legado tan profundo que deja, aplaudida aún por toda su aportación, no sólo en el rock, sino en la música, una de las mujeres que siempre estarán en la mente de quienes gustan del rock, pues aunque no sean seguidores acérrimos de su trabajo, reconocen la importancia de esta mujer. Carlos César Sánchez, en el nombre, quizá nos resalta la importancia del personaje que llevó a cuestas, melómano, luchador de causas nobles, cronista de una realidad que nunca se llevó a los medios, masivos, y a pesar de no ser el mejor cantante, siempre tuvo esa magia en el escenario, además de aprender a mover masas, sobre todo aquellos más complicados, a los marginados, a los rebeldes, a los contestatarios, a los que no se dejaban mangonear, aquellos que el rock tocó para hacer de su estilo de vida. Cuando Charlie Montana nos dejó, se hizo un gran hueco en el rock mexicano. Por supuesto, hay que hablar de una de las voces más precisas del movimiento. Cuando Arturo Wizard salió a la escena, cautivó con su amplio rango y su tesitura. El metal encontró un color muy mexicano cuando Wizard fue parte esencial de Luzbel y con su partida, su voz queda en la memoria de quienes aún vibramos con su poderosa voz. Entre otros de los que nos dejaron está Javier Rangel, el vampiro, Paco Grexo, Oscar Espinosa, el Sopas, Eulalio Cervantes, Saks, Johnny Zúñiga, Efren Naranjo, Miguel Ángel Martel, Serafín Espinal, Celso Piña, Tere Farfiza, Abuloni Richard de Mara, Dani Ventura, Blanquito Men, Jorge Madrigal, Luis Güereña, Vicente del Rock, Donovan Camacho, Edmundo Ortega, David Pacheco, Capi Mariano Soto, Lleros Avilés, Jesús Corona, Fermín Espinosa, Roby Chacón, Manuel López y recientemente un vividor del rock and roll como se hacía llamar, Rodolfo Espinosa, El Avión. Y todos los músicos del rock mexicano que hoy ya no están con nosotros, les rendimos un tributo. Jogotla se prepara para recibir a toda la banda escasera que llegará de todos lados para ver a cuatro de las bandas más importantes de la música popular en un festival que seguramente será un encuentro de mucho sol, mucha buena música y mucho baile. Y por supuesto, mucho festejo. Para cerrar de una gran manera este 2023. Pon toda tu atención para que no pierdas detalle de esta celebración que seguro será una de las mejores del año. El municipio de Jogotla será el epicentro de una experiencia única gracias al Festival Escándalo Teques, que ha sido presentado bajo una cartelera musical impecable que contará con la presentación de diversos artistas encabezados por La Maldita Vecindad y La Sonora Santanera en el marco de esa gira conjunta que han dado a llamar Tour La Vecindad Santanera, que tan buenos comentarios ha arrojado en los lugares a donde han llevado su propuesta. Además de la presentación de El Gran Silencio, Los Estrambóticos y La Tremenda Corte, que interpretarán sus inigualables éxitos y complementarán la cartelera musical que se tiene preparada para el lago de Tequesquitengo este sábado 18 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Boletos a la venta en el sistema Boletia en festivalescándaloboletia.com Una fusión de música jamás antevista por dos agrupaciones que a través de los años han generado éxitos. La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, acreedores de innumerables premios, han luchado por la equidad de las razas y en contra de la discriminación. Es por eso que han logrado colocar éxitos como Cumbala, Pachuco, Solín, entre otros temas. Maldita Vecindad, El Gran Silencio, Los Estrambóticos y La Tremenda Corte interpretarán sus inigualables éxitos y complementarán la cartelera musical que se tiene preparada para el lago de Tequesquitengo este sábado 18 de noviembre a partir de las 17 horas. Boletos a la venta en el sistema Boletia Festival Escándalo Boletia.com Bueno, pues ahora platicaremos un poco sobre la cosmética natural y artesanal de María Fasia que tiene ya cuenta con cinco generaciones de existencia como microempresa familiar. Desde hace pues ya bastante tiempo con el bisabuelo boticario quien elaboraba fórmulas y hasta hoy día pues que se han conservado fieles a esas recetas originales al elaborar productos con activos 100% naturales y algunos otros ya combinados con la cosmética moderna. Como por ejemplo tenemos la crema Cutis Maduro Plus para nutrir e hidratar profundamente la piel normal de 30 años y más y pues es ideal para usarse durante y después del embarazo para darle firmeza a la piel y pues está elaborada con la fórmula original de 10 activos naturales y reforzada con dos tipos de colágeno y elastina. Su presentación es de 240 gramos lo cual es bastante y pues tiene un costo bastante moderado y pues bueno les daremos un poquito más de información poco a poco aquí en su espacio de repunteando y mientras tanto pues vayan aquí abajo a su Instagram para que pues tengan un poco más de información sobre el resto de los productos. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho pues que estén al pendiente de nosotros que se metan a la página que revisen todo lo que hacemos para ustedes espero que les haya servido todo a la parte de eventos para ver qué van a hacer este fin de semana y qué hicieron el fin de semana pasado y qué van a hacer el que sigue. La verdad es que ahí está todo súper actualizado y tratamos de pues estarlo actualizando precisamente constantemente. Métanse también a www.riff111.com para toda la gente que tiene que ver con bandas, promotores, marcas ahí podemos pues atenderlos y no ve ahí usted el producto o servicio estamos completamente a sus órdenes recuerden que nos encanta ser parte de pues sus locuras y pues bueno es un placer atenderlos y bueno regresando les recuerdo el Facebook, Twitter, Insta, Roxyentonce MX para que se metan y pues sean parte de esta comunidad de rock mexicano que además de que nos ayuda a ser mucho más grandes, mucho más fuertes pues en todo este tema pues somos unidos y pues obviamente seguimos pisando fuerte. Muchas gracias a toda la gente que hace posible este programa de manera voluntaria e involuntariamente y a toda la gente que está en el interior de la república y en otros países que pues recuerda a su terruño México viéndonos un abrazo y un beso hasta donde quiera que se encuentren y pues sigan al pendiente de nosotros así como nosotros estamos al pendiente de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!